Traidor Tu nombre que mi ansiedad deshada Porque en ti he sido tan feliz Porque en ti fue que encontré el amor Porque en ti se quedó por siempre Mi corazón, pueblo querido Para ti, pueblo querido Te canto con emoción Te dedico esta canción Baila si este rico son Ay, Paco, Paco, yo te quiero Para ti, mi corazón Taco, 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 Taco Ay, Taco, Taco, yo te quiero Taco, 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 Taco Te dedico esta canción Taco, 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 Taco Y te canto con emoción Taco, 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 Taco Para ti, pueblo querido Taco, 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 Taco Ay, Taco, 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 Taco Te quiero Taco, 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 Taco Para ti, mi corazón Taco, 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 Taco Taco, 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 Taco